A 11 días del proceso electoral ya los aspirantes presidenciales han presentado sus propuestas mismas que para algunos sectores no cumplen con la demanda. Muy decepcionados porque temas que son delicados como la seguridad, el combate a la pobreza y los vinculados a servicios públicos como educación y salud han sido politizados por muchos de los partidos políticos y esa politización evita que se discutan a profundidad. Para otros es urgente que los candidatos presenten propuestas reales en materia económica y de seguridad al tiempo que destacan un escenario político pésimo. Los esfuerzos serían suficientes para disminuir los niveles de inseguridad que enfrenta el pueblo hondureño. Eso no es así. Por otro lado, vemos que hay una debilidad de propuestas a nivel económico. ¿Cómo sacar a Honduras de esta crisis fiscal en la que se encuentra? ¿Cómo hacer para que el pueblo hondureño goce de prosperidad, goce de bienestar? Pero sobre todo lo que nos preocupa en este momento, más allá de las propuestas, es el clima político. Nosotros, al igual que el resto del pueblo hondureño, sentimos muchas tensiones que pueden degenerar en violencia. Según el coordinador del mirador electoral, ante esta debilidad de propuestas para solventar la problemática de país, la salida viable es el voto informado. Pero si yo lo que estoy proyectando, que son que miren mi nariz, que miren mis orejas, que miren mi pelo rojo o mis chocoyos, no tiene sentido, no tiene nada de criterio. Entonces, lo que están haciendo con eso, yo diría, empeorando la situación, hay toda una corriente en América Latina que se llama el voto informado, que las organizaciones de la sociedad civil construyen la hoja de vida de cada uno de los candidatos, de los tres niveles, nivel Corporación Municipal, Diputados y Presidente de la República. Con todo el sustento, si dicen, bueno, este señor tuvo un problema de manejo de fondos cuando fue tesorero del Ministerio de Salud, aquí están las pruebas, para que a través del voto informado se pueda eliminar ese candidato, pero también que la sociedad, si no se elimina, que la sociedad, los electores, la ciudadanía sepa que ese señor ya tuvo sus problemas en cuanto a la transparencia. La Iglesia Católica ha llamado a la población hondureña a asistir a las urnas el próximo 24 de noviembre para escoger a sus autoridades, enfatizando que el voto de cada hondureño debe ser reflexionado minuciosamente antes de ejercer el sufragio. En Notifidas le invitamos a fomentar la cultura de la vida, informó en cámara Aníbal Regarte, Evelyn Molina.